Aquí están los números del Piojo con las Águilas del América. 86 partidos dirigió en su primera etapa, ganó 44, empató 24, perdió 18. Un título, tres semifinales, bueno, dos semifinales y un subcampeonato grandioso lo del Piojo, grandioso. Y sobre todo porque le devolvió la identidad a un equipo que lo necesitaba tanto.